Huelete mi palma y mi mano hasta la punta de los dedos La espalda y los pies hasta la punta de los pelos Mi sábana, mi almohada y mi perro Mi espíritu, mi alma y mi credo Mis palabras, mi espacio y mi tiempo Se ha congelado hasta mis huesos Del sabor a fucsia que tienen tus besos No puedo quitar el olor de ti De mis sábanas nuevas, de mi cojín De esa prenda que usabas después del amor Antes de dormir, no sé Sienta en mi espalda y mi pecho Pueda guardar Ese secreto que gritamos anoche tú y yo Antes y después del sol Si alguien supiera Que daría mi vida entera Por estar contigo de nuevo Porque tú eres la mujer que bota fuego Eres la mujer, eres la mujer que bota fuego Cuando en mi cama nos sacudemos Eres la mujer, eres la mujer Que se enloquece cuando el ombligo le beso Eres la mujer, eres la mujer Que bota fuego cuando en mi cama se suelta el pelo Eres la mujer, eres la mujer Que tiene todo el derecho sobre mi Huelete mi palma y mi mano hasta la punta de los dedos La espalda y los pies hasta la punta de los pelos Mi sabana, mi almohada y mi perro Mi espíritu, mi alma y mi credo Mis palabras, mi espacio y mi tiempo Se ha congelado hasta mis huesos Del sabor a fucsia que tienen tus besos No puedo quitar el olor de ti De mis sábanas nuevas, de mi cojín De esa prenda que usabas después del amor Antes de dormir no sé si entre mi espalda y mi pecho Pueda guardar ese secreto que gritábamos anoche tú y yo Antes y después del sol Si alguien supiera Que daría mi vida entera Por estar contigo de nuevo Porque tú eres la mujer que bota fuego Eres la mujer, eres la mujer Que bota fuego cuando en mi cama nos sacudemos Eres la mujer, eres la mujer Que se enloquece cuando el ombligo le beso Eres la mujer, eres la mujer Que bota fuego cuando en mi cama se suelta el pelo Eres la mujer, eres la mujer Que tiene todo el derecho sobre mí Sobre mí Eres la mujer, eres la mujer Que bota fuego cuando en mi cama nos sacudemos Eres la mujer, eres la mujer Que se enloquece cuando el ombligo le beso Eres la mujer, eres la mujer Que bota fuego cuando en mi cama se suelta el pelo Eres la mujer, eres la mujer Que tiene todo el derecho sobre mí Sobre mí Sobre mí Que se enloquece cuando en mi cama se suelta el pelo Yres la mujer Yres la mujer Que se enloquece cuando en mi cama se suelta el pelo Yres la mujer Que se enloquece cuando en mi cama se suelta el pelo